¿Se le ofrece algo más, señora? Es que no puede ser. Ya pasan de las 11 de la noche y Humberto no llega. Quizás se le atravesó algo en la oficina. Siempre se le atraviesa dejaste plantada nuestra cena de aniversario, Humberto. Lo sé, mi amor, pero todo esto lo hago por ti y por nuestros hijos, para que nuestra empresa siga creciendo. Mira. A ti solo te importa la empresa y nada más. No, mi amor. Tú sabes que eres el amor de mi vida. Tú y nuestros hijos son lo más importante. si nos vamos de viaje por Europa. Es que hace mucho que no vamos. Hay que aprovechar nuestro aniversario, ¿sí? No puedo, mi amor. En estos días estoy por cerrar exportaciones de nuestros productos a Asia y necesito estar aquí. ¿Ya ves? Para ti lo más importante son tus negocios siempre. Te la pasas en la casa, casi no tienes amigas y no le sacas partido a lo hermosa que eres. Ay, ma, neta, no empieces con tus choros. Pues así soy y ni modo, y no traigo ánimos para andar peoría. Mira, pienso. Bueno, ya, 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 no peleen. Nuestros productos de comida procesada podrán ser exportados a esos continentes, lo que significa un gran crecimiento para nosotros. Guau. Y todo esto no hubiera sido posible sin la amistad de mi querido amigo y socio, Jonás Varela. Nada que agradecer, amigo. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de crecer en la empresa y hacer mis hijos. Me siento tan orgullosa y enamorada de él que en lo que puedo de la felicidad te amo, mi amor. Sí, yo te amo a ti, mi vida. Ay, ustedes me dan esperanza. Son el reflejo del amor eterno. Ustedes son un matrimonio feliz. Salud. ¿Por qué tan solita? ¿Te aburrimos o qué? La verdad, sí, me aburrí. Se supone que era una cena para celebrar nuestro aniversario y la plática solo se torna en los negocios de Humberto, en la empresa y en cosas que no me importan. Te han dicho que eres una mujer muy hermosa. No últimamente. Pues te lo digo yo. Eres muy hermosa. Hola, Jonás. ¿Y qué haces en el club a estas horas? Bueno, pues no todo es trabajo, Isabela. También tenemos que tener tiempo para relajarnos. Lástima que no me puedo sentar porque ya sabes, aquí siempre hablan demás. Pues si quieres, vamos a un lugar más cómodo. Te veo en diez minutos en el estacionamiento. De acuerdo. Mira lo que te compré. Son esmeraldas, tus favoritas. Gracias, están lindas. Ay, mi amor, lo siento, me duele la cabeza. Me voy a dormir. Qué bueno que pudiste zafarte del fin de semana de tu esposo y tus hijos. Sí, Jennifer y Gara se tragaron todo el cuento de que mi amiga Carolina está triste y necesita consuelo. Tú eres maravillosa. Pensé que este fin de semana estarías con mi esposa. Ay, pues sí, ese era el plan, pero me canceló. Me dijo que se sentía mal y que quería descansar. No me digas que vino y no me avisó. ¿O se enojó conmigo o qué? No, 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 Isabela sí está mal. Está descansando en la casa. Con que vaya de bravo con tu amiga Carolina. No puede ser, Isabela, Jonás. No puede ser. ¿Por qué con mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué, Isabela? Si yo te amo. Mi amor, déjame te explico, no es lo que tú crees, de verdad. Por favor, tú y yo somos socios, cállate. Yo tampoco quiero dejarte, Isabela, pero no sé si podré recuperarme de esto. Sí, sí podremos. Podremos, mi amor. Te prometo, vamos a salir de esto. Te amo, Isabela. Bájate, bájate, bájate. Por favor, no me hagan daño. Bájate. Cállate, bájate. Tenemos a tu marido secuestrado. Y si quieres volverlo a ver con vida tienes que darnos 10 millones de pesos. Por favor, por favor, no le hagan daño. Cállate y escúchame bien. Tienes 48 horas para juntar la lana. Y cuidadito y vayas con la policía porque te mandamos a tu esposo en cachillo. Hablé con los administrativos de la empresa. Y para conseguir el dinero, lo mejor es vender parte de las acciones y pedir un préstamo en el bar. ¿Y qué esperan? ¿Por qué no lo hacen pronto? La vida de mi esposo está en peligro, Mancera. En eso están, pero lleva su tiempo. Por favor, se me suplico, déjenme ir por lo que más quieran. ¿Quién te viera? Tú el mismísimo Humberto Marquez suplicando como un perro. ¿Conas? Tú planeaste eso. ¿Qué pensabas? ¿Que me podías desechar de tu empresa como una basura? Te metiste con mi esposa sabiendo que es el amor de mi vida. Estuviste a punto de destruir mi matrimonio. ¿Tú crees que yo planeé todo esto? Cuide a Isabela. Isabela fue la que le puso precio a tu cabeza. Isabela fue la que planeó tu secuestro, Humberto. Gracias a Dios pudo conseguir los 10 millones de pesos, Mancera. ¿Por qué se traen tanto en hablar los secuestradores? Ya es de noche. Es el terror psicológico que aplican los delincuentes, Gael. Pero no te preocupes, esperemos que esta misma noche tu papá esté aquí en su casa. No manches, es un sueño hecho realidad. Somos ricos. Hicieron muy buen trabajo. Todo salió como lo planeamos. Esta es su paga por el trabajo. Ahora solo falta la cerveza del pastel. Tráiganme a mi esposo. Enseguida. Por fin llegó tu momento, Isabela. Llegó tu momento por fin. Eres una maldita, Isabela. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? A nuestros hijos. ¿Qué clase de mujer eres? Una mujer que quiere dejar de fingir un amor que desde hace mucho tiempo dejó de sentir. Es la clase de mujer que quiere ser libre. Es la clase de mujer, y para eso tengo que matarte. Maldito, maldito, tenías que morir. Desgraciado, despreciado. ¿Por qué no te moriste? Maldito, maldito. Necesitamos una ambulancia urgente, varón de mediana edad herido en el pecho. ¿Cómo está tu papá, mi amor? Como si te importara cómo está mi papá. ¿No sabes lo decepcionada y sorprendida que estoy de ti, mamá? Tú, mi madre, la mujer que se supone tiene que cuidarnos a mi hermano y a mí. ¿Por qué nos hiciste pasar por este gran dolor, mamá? Yo misma te escuché. Tú y tu amante lo planearon todo. No sabes cuánto te extrañaron. Y yo a ti, mi amor. Pero ya falta poco para que esto termine. Sí, ya me cansé de fingir que solo esposa sufría. ¿Qué tal el detallito de cortarle el dedo a Humberto como parte del plato? Ay, no sabes cómo lo disfruten. Y el licenciado Mancera y yo fuimos a la policía. Y gracias a la aplicación que activé mi teléfono pudimos localizarte y saber en dónde tenías a mí, papá. Hijita, perdóname. Yo no los quería perder. A ti y a tu hermano. Ustedes son mi vida. Mi amor, por favor, perdone. No sé si algún día querré volver a verte. Lo que pasó entre su madre y yo es algo que ustedes no deben padecer. Sí, papá. Yo sé que lo superaremos porque te tenemos a ti y eres nuestro héroe.